Las autoridades ofrecen hasta 40 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de quienes atacaron con arma de fuego a una pareja y su bebé en el barrio Córdoba de Medellín. La policía descartó un ataque por ajuste de cuentas o hechos de intolerancia. Así quedó el vehículo en el que se movilizaban la pareja y su bebé, quien quedó ilesa. Aún se desconoce el motivo exacto del ataque. El hombre y la mujer se recuperan en centro asistencial, pues las heridas fueron considerables. Son muy contundentes, no tiene que ver con cuestiones de ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales para nada. Tampoco hemos identificado que se presenten como cuestiones de índole pasional o de intolerancia. En otros operativos, la policía esclareció tres homicidios en Medellín, dos en Itagüí y uno en Caldas, con la judicialización de seis personas.